Hoy la palabra es parada, la llena como las gárgolas La palabra es la barra derecha, vuestras manículas La plaga que se propaga como el égola La flecha colocada en el arco No me salís y compros y robos, soy el viejo prodigio Los caques mil caminos y mojones tan alto en el bosque En este mundo tan rápido, nosotros cojos e invadidos Los probos y fábidos de materia Yo soy el amor del banducho, el cuerpo al del escorpión Soy el secreto, el escorpión, el batido, soy el lección Yo tengo a la linda, el chiste, igual que hasta el papel de draga Yo soy el que trae esa mierda que os ha deducido Soy el extraño, yo soy el que rompe el músculo en tu techo La grita del techo, nuestro poncho se lejos Si, penetra en ti como este aire te respiras Soy el rumor, entre esquinas y avenidas Recuerda esta canción, ¿quiénes? Recuerda esta canción, ¿quiénes? Recuerda esta canción, ¿quiénes? ¡sumbre! El fútbol Supre El fútbol Nuestro Es tu Se apoya en puertas divinas, pero no a las intuitivas Yo alas como una vez, que muere la necesidad que informe Que las esperan que muera, porque pueda los bonitos ofrecidos Sin el temblor, pero se sume hasta que descubre la cumbre Y al mar, lo voy a dar un ritmo al combativo Pero no le tienes, voy yo, parece a los míos Se siente de muchas gracias, no a buscar que le pueda intimidar Bajo no con la circunstancia, entrena y la pena no frena Se lleva, para esto no es posible con una tinta y experiencia Oh, oh, oh Que todos toquen, matan, la presión criminal O al bar, que chutarle, que sufrió la patada Que tiene puentos los cuantos Que aún está lleno, que el fuego para el acce Que eso no vea al fin, no tiene el pueblo que pueda perder Que la luna retencista, se lleva del trajetista Que eso siga el pesimista, que eso no te lo terroriza Que ahora el culo, que todos no se atratan de cengar Estamos confundidos, que todo se vuelva Que el vagabundo nos hicimos el marco del parque Que el marquero duro en el barco del parque Que eso no se haga desde el rechazo Que el vete se arriesga, lo que pide lo que a todo Que se quiten los ojos, sino para juntar mejor Oh, 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 oh El vino que hizo corotera, que supone con él Que le había encontrado el perigo Que le había encontrado el perigo Que el vete se arriesga, así fue mi familia Que le había encontrado el perigo Que le había encontrado el perigo Que el vete se arriesga, que el vete se arriesga Que le había encontrado el perigo Se arriesga, lo que le había encontrado el perigo ¡Estáis en la nueva media! Somos unos, somos muchos ¡Dependiente, un rato donde estáis, nos escucho! Ok, ok, no vamos a hacer otra vez, ¿no?